Música Montería es la capital ganadera de Colombia, trayendo siempre los primeros lugares en las competencias vacunas a nivel mundial. Bienvenidos a Paraísos Colombianos. El origen de la inmigración sirio-libanesa a Colombia se debe a la guerra otomana. Turquía invadió a esos dos países, salían en el pasaporte con el sello, la visa de Turquía, y al llegar aquí nos llamaron turco. Y ellos lucharon mucho contra ese señalamiento porque los turcos eran sus enemigos. El primer árabe que llegó a Cartagena fue Moisés Hatem, llegó en el 1870. De Cartagena se vinieron en barquetones y en lanchas hasta el río Sinú. La llegada de los árabes trajo el bullicio del comercio, de las telas, de las aceitunas, del pan árabe, era lo único que sabían hacer, que fue heredado de los semitas y de los fenicios. En el departamento de Córdoba quedó una gran herencia, que fue la parte de la gastronomía, inalterable. Se mantiene el sistema de transporte en planchones a través del río Sinú y por medio de unos cables de acero que aprovechan la fuerza de las aguas. Acá en la feria principal es en el mes de junio, cuando se hacen las fiestas ganaderas. Entonces sí vienen varios artesanos de muchas partes. Aquí en Montería encuentra de todo, porque aquí en Montería encuentra artesanías de Tuchín, y todo lo que es de caña flecha. Y lo demás trabajamos nosotros lo que es en telaro. Y lo que es en junco y cuestión de cepa de plátano y cepa esa de nene, también se elaboran acá. El gran crecimiento de su población ha exigido la construcción de centros comerciales tan importantes como en las grandes capitales. Además, su vida nocturna es cada vez más apetecida por los turistas. Tengo el placer de invitarlos a todos, que visiten nuestra ciudad. Una ciudad muy bonita, tenemos una gastronomía muy espectacular. Y pues acá los esperamos con los plazos abiertos. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.